Alexander Domínguez tiene el récord de imbatibilidad del fútbol ecuatoriano, 735 minutos sin recibir goles en la Liga Pro en el fútbol ecuatoriano. Domínguez ha marcado un antes y un después en el fútbol ecuatoriano, una carrera llena de disciplina y logros, se ha consolidado como el arquero número uno en la historia del fútbol ecuatoriano por logros, su regularidad y liderazgo lo llevaron a conquistar títulos nacionales e internacionales con Liga de Quito y diversos equipos más y a ser el portero de la selección ecuatoriana en Copas Mundiales. Inicios y formación Alexander Domínguez nació el 5 de junio de 1987 en Tachina, Esmeralda, comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Liga de Quito, pero fue cedido al Esmeralda Sporting Club para ganar experiencia. Regresó a Liga en el año 2007 donde inició su carrera como portero en la reserva. Aunque mostró su talento, su inicio fue complicado. En sus primeros partidos con Liga fue responsable de dos goles contra el deportivo Quito y después en la selección sub-20 recibió críticas por un gol de sombrero, algo inmigual para un arquero de su estatura. Además, en el 2007 se enfrentó a una sanción de seis meses debido a una controversia sobre su nacionalidad, lo que pudo haberle afectado en su carrera. Sin embargo, a pesar de estos problemas, Domínguez perseveró y se ganó la titularidad de Liga de Quito consolidándose como figura clave del equipo. Logros destacados Campeón de la Copa Sudamericana en dos ocasiones conquistó en el 2009 y en el 2023 con Liga de Quito, siendo clave y fundamental en las dos participaciones. Campeón de la Copa, de la Recopa Sudamericana, ganó en el 2009 y ganó en el 2010 consolidándose como un referente del continente. Campeón de la Liga Pro en tres ocasiones, 2007, 2010 y 2023. Campeón de la Supercopa de Colombia, esto fue con el Deportes Tolima en la temporada 2021-2022 y también tiene dos participaciones en la Copa del Mundo en el 2014 y en el 2022. Es el portero más laureado con más reconocimientos en el fútbol ecuatoriano. Domínguez se consolidó como titular del cuadro Azucena en el año 2009 bajo la dirección del técnico Jorge Fosati. Fue clave en la obtención de títulos nacionales e internacionales y tras varios clubes internacionales regresó a Liga en el 2022 para seguir siendo pilar del equipo blanco. Después, a nivel internacional estuvo en el Monterrey, en el Colón, en el Vélez Árfil, Cerro Largo y Deportes Tolima, del 2016 al 2022. Durante estos años jugó en ligas de México, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, donde continuó demostrando su valía como arquero de la élite. Si quieres saber más de jugadores de Liga de Quito, te dejo una tarjeta por acá y también sobre jugadores de la selección ecuatoriana, también te dejo la tarjeta aquí mismo. Con 1,95 metros de altura, Domínguez destaca por su excelente posicionamiento y capacidad de anticipación, lo que le permite controlar el área y tomar decisiones seguras bajo presión, contribución del equipo. Además de ser un arquero confiable, es un líder en el campo organizando la defensa y brindando seguridad a todo su equipo. Además, apoya fuera de la cancha. Rendimiento en competencias clave. Brilla en torneos internacionales, siendo decisivo en momentos cruciales, como atajar penales clave en la Copa Sudamericana 2023. En condiciones técnicas, Alexander Domínguez es un arquero que se caracteriza por hacer fácil lo difícil. Y ya lo dijo el arquero José Francisco Ceballos. Cuando yo saltaba un metro, cuando yo saltaba metro y medio, Alexander Domínguez saltaba dos, dos y medio. Es decir, parece que se mueve lento, parece que salta poco, pero la verdad es que Alexander Domínguez tiene una capacidad, una elasticidad increíble. Especialista en penales. En el 2023, Domínguez se ubicó como el segundo arquero de toda Sudamérica con más penales atajados. Logró detener 10 de ellos, solo siendo superado por Sergio Romero. Vínculo especial. Alexander Domínguez guarda un especial cariño por Don Rodrigo Paz de Elgarro, quien lo acogió en Liga de Quito y fue una figura paterna para él durante su carrera. Reconocimiento internacional. En el 2014, fue nombrado como el jugador del partido en un mundial, tras un empate 0 a 0 con Francia, destacándose por detener remates de figuras como Griezmann y Pogba. Trayectoria internacional. Ha jugado en ligas como México, Argentina, Uruguay, Colombia, siendo titular en muchos de estos equipos. Multicampeón con Liga. Es el arquero más ganador en toda la historia de Liga de Quito, con un total de 6 títulos, superando a todos los arqueros que han pasado por el club Albo. Alexander Domínguez, en selecciones nacionales, también lleva más de 70 partidos jugados. Y tiene récords muy importantes. Ha atacado en partidos y ha salido muchas veces figuras, como contra Colombia, como en la Copa América. Ha sido importante en muchísimas ocasiones. Es un arquero al que se le debe mucho. Amigos, este es un video narrado por Jeff y editado por Paul. Nos vemos en la próxima para otra ficha del jugador. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y pedirnos en los comentarios qué ficha quieres ver. Yo soy Jeff, ahí nos vemos, pase bien. Adiós.